Hola amigos, buenas tardes Venga, te dejo a ti hablar Porque si no... Bueno, estamos aquí para presentaros un nuevo artefacto Para inflar las pelotas de Frontier Cuando están ya medio caducas Bueno, espérate, pero... Siéntate ahí, que ahí se ve mejor Ahí Se te va la aguja Vamos a ver, siéntate, siéntate Ahí, ahí, espérate que te encuadre Vente para aquí para enchufar de cerca Venga, vale, vamos Aquí tenéis el aparato Esto parece, madre mía ¿Esto qué es? Esto es un chisme que se utiliza en un quirófano Sí Y eso es la presión Esto es como si fuese un manómetro Y aquí... Aquí está Antonio que nos lo va a explicar Antonio que le gustan mucho las gafas Se ven los vídeos, oye, que bien hiciste ahí el regate, ¿no? Escoge la aguja Escoge la agujita, que es una agujita que... Madre mía, esto es súper fino Espérate, espérate, vamos a ver Es que ni se ve ese acojonante, ni se ve Una aguja de quirófano también, me imagino Madre mía, pero a mí lo que me llama la atención es este chisme Se pone aquí, ¿no? Se inserta aquí la aguja A ver, a ver, que va Antonio Va a presión Va a presión Y ya está Va a rosca Y se le hace el boca a boca Ahora se metería en la pelota No vamos a meter en esta pelota porque esta pelota ya se ha inflado hace un momento Para que juguemos con ella ¿Y qué presión? ¿Sale ahí la presión y todo? Y Antonio Y va dando, va girando ¡Ah, que se gira! Claro, se va girando y va metiendo al aire ¿Y cuánto te tardas? ¿Un año? ¿De acuerdo de un año ya? No, no, no ¿Cuántas vueltas la has metido? Todas hasta arriba Todas hasta arriba Entonces, menudo antebrazo, ¿no? Y nada, se va girando Y te va indicando la aguja a la presión Y hasta que tú le des O sea, hasta lo que tú le quieras meter Que se te clava la madera Y fijaros la pelota esta No puedes quitar la aguja porque al final veo que te la clavas No pasa nada No, hombre, pero es que va bailando por ahí No, eh, Antonio Esto ya está perdiendo, eh La has pinchado muy mal Venga, pinchalo otra vez, Antonio Que se vea Que se vea ahí Pinchalo otra vez, Antonio Pinchalo otra vez, Antonio Pero inquieto, quieto Que no fue A ver, pincha Pincha aquí el maestro Pero no lo pinches ahí Que es que ahí está al lado de la brecha No, ahí, coño Que no, que ahí se va, yo creo No, es que ahí Aquí se coge ahora Y se va insuflando Y la presión, ¿qué pasa? Antonio, la aguja esta está muerta Está más muerta que tú Porque no se mueve para ningún lado Aquí no sé Media hora Aquí no sé si está entrando aire O está entrando, yo qué sé ¿Esto es? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, y si hace falta otra mano más ¿Qué haces? No sé, pero es un poco extraño esto, eh No, no, no Pues si es 60 ahí Sí, pero va bailando mucho eso Yo qué sé Claro, pero déjalo en baile, joder Vale, ya está, a ver No, no, hostia Y ahora cómo la quitas Con cuidado Ahí está Joder, qué máquina Bueno, despide el vídeo Pero ten cuidado con la aguja Eh, que es peligroso Bueno, a ver, a ver, a la aguja Que se ajusta aquí el chaval ¿Eh? Bueno Para que veáis aquí el artefacto Que os coge lo bien Vale Y despide, despide ya el vídeo Un aparato de quirófano Vale Y bueno Un besito para todos Y esto es todo, amigos Y nos vemos para la próxima Hasta luego